Música Hay otras organizaciones que también han colocado, han instalado vallas y de hecho hay anuncios publicitarios de otros candidatos como por ejemplo Guillermo Lazo. Sobre esas expectativas de estos dirigentes que puede contestar usted como presidente del CNE. Gracias. Efectivamente lo que señalaré hace un momento, todo lo que significan nuestras competencias administrativas, recibimos los informes de las unidades de monitoreo y de fiscalización que están en las 24 provincias del país. Toda la contratación de publicidad directa en vallas publicitarias, en prensa escrita, en radio o en televisión, que no sea autorizada por el Consejo Electoral, inmediatamente está ordenada la suspensión y la notificación tanto al medio, si es que es el caso, o si no al sujeto político. Hemos dicho claramente, será parte seguramente de las preocupaciones de las organizaciones políticas. No está autorizada la contratación, en este caso de vallas publicitarias, que publiciten imagen, voz o nombre de las personas. Eso hay que decirlo de forma muy cara. Eso significa pre-campaña o campaña anticipada. Por tanto, el Consejo Electoral, que es así, es una competencia administrativa, hemos dado de baja más de 200 vallas de diferentes organizaciones políticas, de diferentes pre-candidatos como tal, que estarían infringiendo la ley, pero que también están siendo cuantificadas, para que el momento adecuado, si es que esos se convierten en candidatos, esos valores sean imputados al gasto o a la promoción electoral. Solamente para cerrar la contestación, existen competencias administrativas, que esas sí son del Consejo Electoral, pero en otros casos existen competencias jurisdiccionales, que en este caso son competencias del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Electoral no está viendo de qué organización política es o de qué color es para actuar. El Consejo Electoral hace que la ley es para todas las organizaciones políticas sin distinción alguna, y en este sentido hemos estado trabajando, y las vallas no solamente han sido dadas de baja de esa organización política, sino de todas, de varias organizaciones políticas. Tenemos de varias organizaciones políticas, inclusive he pedido aquí mismo en el Pleno del Consejo Electoral, que cuando tengamos sesiones de Pleno se conozcan los informes detallados, que puedan tener acceso a los medios de comunicación, con respecto a qué vallas, de qué organizaciones políticas, de qué sujetos políticos, en qué parte del país, han sido obviamente dados de baja por parte del Consejo Electoral. Por tanto, podemos hacerles llegar el informe completo, que ustedes tengan el detalle, para que vean que no solamente es de una organización política, sino son de varias organizaciones políticas. Presidente, ¿lo que ocupa tal vez es el pronunciamiento que hiciera ayer la Marcela Guiñaga, directora provincial del ESA País, con respecto a que ellos hacen campaña durante los 365 días del año? Bien, nuestros pronunciamientos como Consejo Electoral hay que ser responsables con el país. Nuestros pronunciamientos son en base a las resoluciones del Pleno del Consejo Electoral. Por tanto, en este sentido, no podemos pronunciarnos sobre pronunciamientos públicos de alguna persona, sino lo que tenemos que pronunciarnos es sobre los expedientes, en el caso que exista algún expediente administrativo, para que el Consejo Electoral se pronuncie al respecto. En este sentido, también hay que decir claramente al país, a veces se ha querido confundir, que el Consejo Electoral ha limitado, por ejemplo, los espacios de concentraciones de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas están absolutamente facultadas para hacer sus concentraciones, para difundir sus principios ideológicos, para difundir sus estatutos, pero lo que no pueden las organizaciones políticas es justamente contratar publicidad para promocionar una imagen, voz o una persona que obviamente luego sea candidato en el proceso electoral. Hay que saber diferenciar y en este sentido, como Consejo Electoral y como presidente del Consejo, no me puedo pronunciar sobre declaraciones, sino sobre expedientes administrativos. También vemos, formando el tema de Marcela Iñaga, que no claro que usted obviamente no se puede pronunciar, de favor, en contra, pero amerita esa declaración, y si él, que va, que hace campaña, ¿amerita iniciar un proceso administrativo por parte de ese enero y lo hace? El Consejo no abre procesos administrativos por declaración. Si vamos a eso, tendríamos que abrir procesos administrativos de todos los actores que, en base a su principio y su derecho a expresarse, expresan una serie de opiniones políticas. El Consejo actúa en base a expedientes y en base a competencias, por tanto, todos los ecuatorianos. Tenemos derechos y obligaciones, pero enmarcados en un conjunto de procedimientos. Y en este sentido, nuestros pronunciamientos como pleno son en base a las resoluciones que emite el pleno del Consejo Electoral. La publicidad del prefecto de la SUA y el Paúl Carrasco, ¿se imputaría eso en caso de que él sea candidato? Las vallas publicitarias que han sacado como publicidad no autorizada, no solo en ese caso, sino en varios casos, en base a la pregunta anterior, inmediatamente se han ordenado la suspensión, porque esa es competencia administrativa del Consejo. Hemos notificado al medio de comunicación y, de ser el caso, que se inscriban como candidatos en el periodo correspondiente, 19 de octubre al 18 de noviembre, recibiremos los informes de la unidad respectiva para ver si son imputados al gasto o a la promoción electoral. Es decir, a veces creemos que tenemos que ir adelantando las etapas electorales. No podemos hacer. Hoy estamos hablando de supuestos precandidatos, estamos hablando de especulaciones. Hablaremos con certeza cuando tengamos candidatos en el periodo correspondiente y en ese periodo el Consejo también tendrá que actuar.